Y hablarme de esta película, Don Aire y Esplendor, ¿cómo llegó este proyecto a tus manos? ¿Cómo fue que quisiste formar parte de él? Mira, como todos los proyectos a veces de este mundo artístico, tú sabes que no se planea mucho, las cosas pasan por accidente a veces. Entonces, a principios de este año, me llegó a mí un libreto, que yo lo leí, de Panamá, de un joven panameño que se llama Arturo Montenegro, y a mí me pareció que este hombre o estaba loco o lo había inventado todo este mundo. Pues resulta, Daniela, que no, no está ni loco, ni nada, es un gran guionista, se ganó el premio más importante que dan en Panamá. Porque él ha hecho una película, Daniela, y por supuesto me llamó a mí para ser uno de los personajes principales. Entonces, me llamó para, él ha hecho una película sobre un carnaval que es muy famoso en Panamá, y que se llama el carnaval de las tablas. Ahí estoy yo en pantalla. Sí. Haciendo, pero en la originalidad es como una historia de amor. Ok. Inspirado en Romeo y Julieta, ¿no? Tampoco, pero en el marco de ese carnaval, que es una cosa fastuosa, pero además hay una cosa. Eso se desarrolla en un pueblito muy chiquitico de Panamá, donde no sucede nada hasta que llegue el carnaval. Se llama las tablas. Pero lo curioso no es eso, sino que allí en ese pueblo hay dos calles, calle abajo y calle arriba. Y entonces los de calle arriba odian a la gente de calle abajo. Y sobre todo en carnaval hay una gran rivalidad. Entonces, claro, yo soy, ah, porque lo más importante de eso son las reinas de carnaval. Oh, en Latinoamérica. Yo soy como la reina madre. Bueno, fíjate que eso es una tradición que por lo menos en mi país, Venezuela, ya eso se ha perdido, ¿no? Pero en ese pueblo lo más importante son las reinas. Entonces yo soy como la reina madre, después mi hija también es reina, y mi nieta es la rebelde. Recuerda que para estar cerca de tus actores favoritos no necesitas una entrada de cine, necesitas Hola Cinema.